Si te es posible, enciende una vela, preferiblemente de color verde. Elige un lugar tranquilo para darle la bienvenida a Mercurio Retrógrado. Siéntate confortablemente, en calma, sin ruidos. Dedicándote unos momentos para ti y para entrar en conciencia sobre lo que significa este periodo. Respira libremente sin intervenir en el ritmo de tu respiración. Hoy es la primera meditación de esta semana para Mercurio Retrógrado. Vamos a trabajar durante tres días seguidos este paso peculiar de Mercurio para abordar las dificultades que se puedan presentar. Hoy trabajaremos en la sanación, mañana en la visualización del futuro y pasado en meditación para activar la comunicación. Tres factores, tres aspectos que durante estos días son propicios para mejorar. Mientras respiras pausadamente, visualiza a Mercurio con su cuerpo de materiales traslúcidos y rocosos, muy sólido. Obsérvalo en medio de la inmensidad. Un planeta pequeño comparado con sus hermanos, pero robusto. Decidido en su camino, su nombre viene de un mensajero de los dioses y es el planeta más cercano al sol. Visualiza su color gris lleno de cráteres con tonos azulados. Observa cómo se mueve en su órbita. Mercurio está ahí, en nuestro sistema solar, danzando en su ritmo. Ahora visualiza cómo parece que avanza en cámara lenta. Que ralentiza su movimiento. Va tan lento, tan despacio ahora, que parece ir hacia atrás. Y lo ves claramente. El resto continúa avanzando y Mercurio parece retroceder. Durante 20 días, a partir de hoy, su lentitud nos proporcionará algunos efectos en nuestra vida. Su influjo se verá reflejado con posibles contratiempos. Algunas dudas, reflexión, introspección. Parecerá que todo va más lento o incluso que las cosas están inmóviles, que no avanzan. Es un periodo para trabajar en concentrarnos en nuestro interior y aprovechar su energía, volviendo de la crisis la mejor de las oportunidades para sanar. Mercurio retrógrado nos avisa que debemos evitar grandes compras, evitar firmas de contratos, evitar toda decisión donde no haya vuelta atrás. Es momento de que te concentres en ti, de que hagas una introspección, de que pienses en tus proyectos y termines tus asuntos actuales. Des fin a todo aquello que necesite tener un cierre en tu vida. La energía de Mercurio te ayuda a esto y te ayuda a aprender de los errores del pasado. Observa ahora tu pasado sin juzgarte, pero con la meta de sanar y crecer. Obsérvalo. Reflexiona sobre él durante un momento. Si hay algo en tu vida que no necesitas, déjalo ir. Se irá con mayor facilidad en estos días. Es un maravilloso momento para eliminar cualquier relación tóxica. Reflexiona sobre cuáles son tus relaciones más dañinas. Identificalas para ponerles fin muy pronto. Si hay algo que es extraído de tu vida que se ha marchado de tu vida, un final de relación, una pérdida de algo o de alguien, intenta entender el porqué y déjalo ir. Encuentra todos los aspectos en tu vida que no te hagan feliz y reflexiona por qué es así. ¿Por qué no te hace feliz? ¿Por qué no te hace feliz? E intenta cambiar lo que está de tu mano. Concéntrate en tu respiración. Piensa en todo aquello que te enferma espiritualmente. Si sufres crisis de sanación, si estás sintiendo tristeza, angustia, celos, rabia sin motivo, intenta autosanar eso. La vida fluye en movimiento. Concéntrate en tu respiración. Busca dentro de ti ese punto interior de calma, de serenidad que tienes guardado. Esa semilla dormida y tranquila, una semilla de color dorado, puro, que te aporta calma y seguridad, que espera brotar muy pronto en ti, llenándote de fuerza interior. Respira y prepárate. En estos 20 días todo lo que necesite salir de tu mundo saldrá. No temas, es un regalo muy valioso. Todo esto que vas a vivir, que ya estás viviendo, es para el mayor de tus propósitos. Verás un progreso muy grande dentro de ti a nivel personal, a nivel mental y a nivel espiritual. Es importante que estés con los pies en la tierra, que tengas la mente abierta y aceptes las críticas y los retos que el universo te trae. Los efectos de mercurio retrógrado son más notorios, más fuertes, que los de otros planetas. Ahora es necesario prepararse espiritualmente para enfrentarlos. Mercurio es el planeta de la comunicación. Es un aliado de la sanación espiritual. Si decides usar esta época para ayudar a tu espíritu a soltar todo lo negativo y dañino. Ahora concéntrate en tu respiración. Visualiza de nuevo a Mercurio para agradecerle este momento único. Realiza tres respiraciones profundas. Realiza tres respiraciones profundas. Facilita de nuevo aamericanas delante delante de tu pecho. Mercurio, te doy las gracias por facilitarme el dejar ir. Gracias por dejar el camino más propicio para mí Por dejarme reflexionar sobre todo lo que me hace tanto daño Y no he logrado quitar de mi vida Ahora será posible Gracias por facilitar la salida de tantas cosas que me hacen mal Todo es por un fin mejor Gracias por esta poderosa oportunidad Gracias Ahora, si te es posible, tras esta meditación Identificando de nuevo todo lo que te hace daño Quema romero o utiliza su aceite esencial en difusor Mientras sientes como todo se va junto con el humo de la hierba aromática Si no te es posible Prepara una infusión con un poco de esta planta Y tómala esta noche Mientras lo haces Siente que tu cuerpo y tu alma se van limpiando de todos esos sentimientos que te hacen mal Si tampoco te es posible Visualiza cómo quemas el romero Mientras el romero se difunde Piensa en que todo aquello que es un obstáculo Que no te permite comunicarte Que no te permite sanar y crecer Se van de tu vida Parten para dejar espacio a lo nuevo Que te hará crecer Que te hará avanzar Mañana, tras este trabajo profundo de hoy Llevaremos a un nivel espiritual A través de la visualización Una meditación Para practicar Sobre lo que deseamos en el futuro Gracias por dedicarte un tiempo para ti